qué tal amigos vamos a traerle ahora un nuevo caso estas 700 o 4l 60 la arreglamos hace unos dos años más o menos es una camioneta tipo de colección no se usa mucho no la regresaron ahí con el tema que al entrar segunda trae un ruido muy extraño inclusive yo la probé si se siembra hasta el volante vamos a desarmar la ver qué es lo que le pasa a ver qué es ese ruido que tienen en lo que es donde entra el segundo cambio porque estás ya con el chip y turbina y pistica y tiende a entrar más fuerte de lo normal pero no siempre hace la falla así es que vamos a ver qué es lo que trae malo por dentro y un saludo a toda la raza que nos está viendo ya saben cualquier duda o pregunta pues ahí déjenla saludos a toda raza y de venezuela de todas las partes de méxico a hermosillo a carlos al maestro carlos de transmisiones automáticas el carlingas eres el tremendo carlingas de hermosillo sonora bueno vamos a empezar con esta transmisión amigos vamos a ver ese tipo de falla que estaba así nunca me había tocado pero vamos a ver es la primera vez para mí es algo interesante porque no me había tocado inclusive a la hora de quitar la transmisión pues habíamos visto que el cálter no tenía nada extraño pero vamos a ver qué es lo que se le ve de malo el filtro está limpio también no tiene nada de rebaba tal vez sea algo que apenas está quebrando pero bueno vamos a ver vamos a empezar con el todos los arneses todo el montón de alambres el candadito de este ya salió volando pues lo buscamos vamos a quitar los dos tornillos 10 milímetros el selenoide del loco para hacernos espacio con todo lo que es el arnés vamos a quitar los tres que ya les había comentado de 5 16 que no se les pierda la posición ya si quieren saber más aquí 1 2 3 sólo estos 3 de 5 16 aquí va el pistón van a estar a un lado esos son los 3 de 5 16 es lo que les había comentado estos son más largos por eso sólo en esta posición van si uno de 5 16 lo ponen más arriba va a pegar en la campana o en alguna otra parte ahora vamos a quitar la muesita de los cambios yo se la quito porque de repente avienta muy fuerte la caja de barboles y así ya no ok este tornillo como ya está un poquito barrido unos golpecitos y vamos a darle otra vez aquí va a entrar un poquito el dado por lo hayatado esperen un poco vamos por la herramienta especializada bueno ya quitamos el tornillo vamos a quitar lo que es la caja de barboles y vamos a quitar lo que es la caja de barboles aquí vamos a quitar lo que es la caja de barboles ya salió ahí ya salió ok valvula selectora afuera vamos a dejar la cajita aquí que se escurra y vamos a recoger las check balls que se nos van a al desagüe ok ya las tenemos aquí esas son las check no sabemos donde sea vamos a quitar este ahora quitamos la lámina con sus respectivos empates quitamos esto una cajita de válvula ya le ponemos por acá pistón voy a meter unas pinzas para quitar el pistón esto es cuando llevan shift kit ya no lleva aquí resortes check ball del mismo pistón ahora vamos a quitar lo que es el arnés este ya vieron sale fácil los tornillos de la bomba bueno vamos a usar la otra pistola van a tomar la bomba no ya que es el arnés que no vamos a hacer presión de un lado y luego de otro y ahí se van despacio despacio no hay prisa vamos a revisar la bomba porque vamos a revisar casi todo todos los trabajos hay que revisar las bombas todos los trabajos se revisan las bombas y a la hora de armar tienen que ir con su buje nuevo su reten nuevo la liga y el empaque nuevo para que no vayan a tener problemas de que hubo fugas y este el cuerpo de la bomba no tiene problemas se ve muy bien los aritos éste se ve bien vamos a ver espérame tantitos no vamos a vaciar todo esto aquí en el carco la otra parte de la bomba está muy bien inclusive no sé si alcanzan a ver el buje también está muy muy bueno para dos años de trabajo no tiene nada vamos a ver más al fondo aguacita de la bomba vamos a soltar la banda ya está suelta la banda la banda como ahora la de segunda donde golpeteaba pues ésta si tiene problemas si se ve quemada hay que ver por qué fue lo que le pasó a eso vamos a ver el pernito el que atranca la banda el pernito el que atranca la banda vamos a ver cloches los cloches están prácticamente nuevos para dos años ha estado perfecto esto tiene seta pack los patrocinio revesco para mostrarles el seta pack que después de dos años está reluciente como nuevo no tiene absolutamente nada vamos a ver los discos más abajo vamos a ver los discos más abajo no se ve nada quebrado estrellado desgastado los discos todo se ve bien no hay problemas aquí entonces dónde está el problema este es el problema recuerden que les había dicho que el spray tiene giro libre a un lado y al otro atora bueno este ya está atorado este spray ya no sirve aquí ya se puede ver lo malo que está el el spray este es el problema por eso se si se sentía el spray ya que se frenaba y se vibraba todo o sea que ya lo demás de la transmisión no vamos a tener problemas aquí es donde emergía todo entre comillas bien porque vamos a hacerle un trabajo sin tener que reparar la transmisión ya vieron todos los discos están bien o sea que aquí ya les puedo desarmar pero pues ya no creo que les interese ver todo lo abajo este vamos a dejarles ahí el vídeo lo interesante es que vean dónde están las fallas porque ya no vamos a encontrar nada nos vamos a meter otros 10 minutos así se los dejamos a mí vamos a dejarla que se escurra en otra chancita acabo de armar para lavar todo no trae mucha rebaba pero como quiera hay que lavar todo completamente otra vez poner su spray nuevo en la banda que se dañó y lo que resulte y otro cosa malo se va a ponerse empaca otra vez se lava todo se arma todo otra vez todo empacado bujeron de ten viga todo 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 su aceite nuevo y debe de quedar como como estaba jalando anteriormente amigos ahí los dejamos esperemos si les haya gustado el vídeo ya saben si tienen dudas o algo ahí déjenlas ahí abajo en la escriben nos vemos